guancho dime a ver el canterismo y un canterismo que hay entre los directores escolares los directores escolares atención la persona que reciben la comida en los planteles escolares a nivel nacional atención país se está reportando en cada escuela por lo menos de la escuela que hizo el gobierno del pd que hay mil 440 alumnos 24 aulas 24 aulas por cada escuela 24 aulas por cada escuela son 24 aulas por cada escuela son mil 440 alumnos oigan eso atención país oye en esa escuela cada plato que se le sirve a un estudiante cuesta 75 80 pesos atención país oye eso son 75 80 eso fue comprende cuando yo trabajé en el navíes que costaba eso no sé cuánto está costando hoy en el 2023 todo subió sí y usted está hablando de 2015 2016 contaba 75 80 pesos no sé cuánto está costando hoy un plato de comida en la escuela oye no un plato de comida ese 1 pagué y la comida que sirve la comida que sirve el tipo que suple el suplidor del estado porque suple esa escuela estamos hablando en general porque eso está pasando a nivel nacional que porque 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 eso está pasando en todas las escuelas en todas las escuelas a nivel nacional está pasando eso pero yo quiero que tuve la cantidad mira el estudiante tiene que llevar su cantina una cantinita plástica me entiende son niños pequeños dependiendo hombre de un ejemplo porque hay dos a él se sirve en la básica y se y se sirve en la escuela del bachillerato son dos escuelas que hay si bien de y son dos dos horarios que pasa que en esa escuela que los niños están un ejemplo de sexto curso en adelante los muchachos es raro un muchacho de sobre coma de de mil cuatrocientos de mil cuatrocientos muchachos de mil cuatrocientos muchachos apenas comen trescientos cuatrocientos por ese cura no tiene mil cuatrocientos muchachos tampoco o sea que ellos manipulan la estadística de cuántos muchachos la cantidad ellos le reportan a la navía que comieron mil cuatrocientos muchachos por eso están en la estadística ellos dicen en la estadística de la comida tenemos mil cuatrocientos muchachos que están comiendo aquí pero eso es mensual entonces por estadística se gastan tanto en el presupuesto y sobran tanto porque hay una inversión de presupuesto ahí entonces manipulan la estadística pero manipulan la estadística manipulan la estadística porque le hacen crear el gobierno que están comiendo mil cuatrocientos cuando en realidad están comiendo setecientos no ni ni esa más o menos por ahí anda la cosa ahora entendió usted me entiende por ahí anda la cosa que no son mil cuatrocientos alumnos que se reportan a la navía ellos reportan mil cuatrocientos alumnos por cinco días lunes martes miércoles jueves y viernes atención usted que es padre porque ni sábado ni domingo eso no se reporta porque no hay clases atención para eso lo que son mil cuatrocientos cuarenta estudiantes a setenta y cinco pesos el plato 2015 y 2016 la calcula comprende cuánto es eso por 20 días de me entiende en la calculadora donde está mi calculadora entonces señores miren esto ellos reportan eso a nivel nacional y en todos campos provincia ciudad donde sea ese es uno de los de falco que tenemos en educación que hay que estar de falco de educación ahí es que está si tiene en la cantidad de comida que se está reportando mira esos niños le dan una cucharita de comida un chin de repollo ya tienen una dieta porque la dieta no te voy a decir que no es más es mala no la dieta es buena lo que pasa en la forma como se nos sirve tú me entiendes la cantidad como es como esa persona que le sirven esa comida a esos niños ellos no se la comen lo mismo que cocinan la comida sabe tú sabes tú sabes que tú comes con los ojos y a ti te sirven un plato de comida ahí en la forma como te lo tiran todos juntos que tú vas a que ni los presos se la comen así una porquería no es porquería era forma comprende o sea que te tiran la vaina y tiras y eso ni yo me entiende yo le dan un chido de comida pero el tema no es la forma como te la sirven también el tema es la sobrevaluación que hace de que mil cuatrocientos niños están comiendo cuando en realidad lo que hay son cuatrocientos y ahí donde le hacen un hoyo al pueblo porque no es al gobierno es al pueblo porque el pueblo somos los que pagamos ese dinero a través de los impuestos para que esos niños se les dé esa comida y aquí hay un grupo de ministros robándose ese dinero no y ahí andan comprende lo que suplen las escuelas los suplidores de las escuelas aquí en el país a todo nivel nacional porque una combinación director de escuela el que te suplen la comida en la calle porque es una cadena una cadena el que te vende la carne el que te vende el pollo el que te vende el repollo el que te vende la habichuela el que te vende la harina ajá tú me entiendes cada 90 días y navíe hace ese depósito ajá a la persona al suplidor de la escuela al suplidor de la escuela si entonces él se paga a esa cadena que viene detrás de él a traerle los lo 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 asultilo a los sultidores pero lo que pasa es que el estado está pagando por mil cuatrocientos platos ajá tú me entiendes y no hay mil cuatrocientos platos eso ya está sirviendo por lo menos trescientos platos diarios exacto y el reto de comida como se ha eso se hace en combinación con los directores de las escuelas directores de escuela me entiendes atención país esto se tiene que compartir el ministro de educación tiene conocimiento de todo eso ¿me entiendes? pero como te digo todos se hacen de la vista larga porque ahí es una cadena entonces, ¿de cuánto se busca el director? ¿cuánto se busca el suplidor? y tienen que caminar con el grande exactamente ¿por qué? porque no estamos hablando señores, de dos millones de pesos se está hablando a nivel nacional todas las escuelas públicas del país ¿cuántos millones le entran por otra mano a ese director nacional de la capital al ministro de educación? que aquí hay, comprende a nivel nacional, vamos a poner un ejemplo, en cada pueblo en cada provincia pasa lo mismo en cada provincia pasa lo mismo, eso no es solamente comprende, es en cada provincia es lo que estamos hablando a nivel general a nivel nacional entonces, en todas las escuelas ese director ¿entiendes? ese director que está ahí de educación tiene conocimiento de todo eso ¿tú me entiendes? porque es un cargo mira el presupuesto más grande de la nación nadie puede mover un pincho ahí porque el ministro de educación es el que está encargado y tiene las instituciones para verificar que en esa escuela están comiendo 1.400 niños entonces el ministro de educación sabe que ahí no hay 1.400 muchachos porque ellos tienen el equipo para ir a supervisar cada escuela a nivel nacional y tienen el presupuesto y tienen el personal ellos saben que ahí hay 300 estudiantes que esos son los que están comiendo pero se componen con el director porque cada tres meses vamos a suponer bueno, en esta escuela no estamos buscando 50 millones cada tres meses eso tú tienes que dar tanto porque a todo el mundo hay que darle escuchen cómo funciona esto a todo el mundo hay que darle y cuando usted calcula daño el déficit por eso es que nunca hay dinero para nada porque es que todos se los roban señores todos se los roban ustedes saben cuánto dinero se pierde en educación y en sobrevaluación y en licitaciones por eso es que las licitaciones para los supridores se las dan al grupito no se las dan a la gente que en verdad quieren trabajar sino se las dan a los que vienen a robar entonces vamos a sacar la cuenta Guancho ahora oye te vas a sacar cuenta de una escuela sí de una escuela vamos a ver vamos allá un ejemplo te voy a hacer el cálculo de un día sí mil cuatrocientos cuarenta alumnos sí mil cuatrocientos cuarenta supongamos eso es que cada plato te cuesta setenta y cinco pesos no, pero usted está hablando del dos mil quince no, 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 no pero sí comprende porque hoy yo no tengo la constancia de cuánto hoy está costando un plato de comer estoy hablando de aquel tiempo diez años atrás no, ocho años ocho años hoy es tan más caro yo te voy a hacer ese presupuesto vamos a redondear los doscientos cincuenta pesos trescientos pesos al día sale un muchacho en la escuela el desayuno comida y cena no, porque que los suplidores del desayuno son otra cosa yo te estoy hablando a ti del almuerzo la comida de las doce ok yo no te estoy hablando a ti del desayuno escolar sino te estoy hablando del almuerzo escolar que es otra cosa diferente exacto tú me entiendes entonces vamos a ver vamos a suponer que estamos en el dos mil quince cuánto es el presupuesto ok mil cuatrocientos cuarenta alumnos en una escuela a setenta y cinco pesos el plato te sale el día por ciento ocho mil pesos ajá ciento ocho mil pesos eso es el almuerzo vamos a suponer que estamos señores estamos en el dos mil veintitrés a veintisiete de mayo domingo y vamos a suponer que estamos nosotros estamos haciendo un cálculo del dos mil quince a dos mil dieciséis que el plato costaba setenta y cinco pesos entonces tú calcula supongamos que ahora ciento ocho mil por cinco espérate setenta y cinco vamos a poner suponer que ahora está a ciento cincuenta pesos el plato ponga ciento ocho por dos porque ya han pasado ocho años y todo ha subido de precio no espérate vamos a redondearlo a tiempo real póngamelo setenta y cinco por dos son seis mil cuatrocientos cuarenta por ciento dale a ese igual dale a ese igual dale a ese igual allá abajo en la esquina dale a ese igual que estamos ajá ciento ocho ahora póngalo por dos vamos a suponer que hoy dos mil veintitrés cuesta ciento cincuenta pesos el almuerzo escolar ciento dieciséis mil exacto dale a ese igual doscientos dieciséis mil pesos esa es la comida de hoy eso es redondeando un día de una de un día escolar de un día escolar del almuerzo del desayuno no estamos hablando de lo que se come el niño a las doce supuestamente suponemos que un plato sale a ciento cincuenta pesos porque si en el dos mil quince costaba setenta y cinco pesos señor ustedes saben que del dos mil veinte para acá todo se ha triplicado ok entonces lo calculamos por cinco días de luna viene por cinco son dos millones setecientos setecientos mil por cinco por cinco días tú me entiendes no ahí está por veinticinco son ok le estamos dando para doscientos dieciséis mil mil cuatrocientos cuarenta por ciento cincuenta son doscientos dieciséis mil por cinco por cinco son un millón ochenta mil pesos a la semana exacto entiende que ese suplidor le vende a la escuela por semana semanal nada más por almuerzo a calcular un ejemplo sin cortar sábado y domingo ahora póngalo por cuatro por cuatro ok por cuatro por cuatro eso sale cuatro millones trescientos veinte mil al menos nada más de almuerzo colar eso es un mes nada más exacto pero vamos a suponer que de esos mil cuatrocientos lo que hay que aumentar son trescientos espérate eso viene más adelante ok cuatro millones trescientos veinte mil eso es un mes cuando calculamos eso por tres por tres por tres nos da doce millones novecientos sesenta mil pesos exacto eso es el suplidor comprende que le vende a esa escuela si no entiendes pero en realidad en veinte días de clases no te estoy hablando a ti por treinta yo no te estoy hablando a ti veinte días de clases que cada día de clases tiene cada semana tiene cinco días porque por tres por tres meses si por tres meses exacto son sesenta días en sesenta días no 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 si porque son veinte días noventa días de clases no 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 noventa sesenta días son tres meses que tres meses cada tres meses el inafie para ajá pero son sesenta días en tres meses no tres días son noventa días Johan tres meses son sesenta y noventa si pero los días que los muchachos van a la escuela son veinte días al mes si son sesenta días en 60 días una escuela de 1.400 muchachos gasta 12.960.000 exacto entonces vamos ahora para que ustedes vean eso es si hay 1.400 muchachos en una escuela eso es si lo hay si lo hay cuando tú lo calculas por 9 meses esos 12 millones por 9 meses 12 meses póngalo por 9 no por 12 no usted lo puso por 3 ahora póngalo no esos 9 meses de clase que se da de septiembre a mayo son 9 9 meses exacto ahora póngalo por 3 ¿cómo por 3? por 3 porque ahí está por 3 meses si 3 ahora sume eso por 3 ahora póngalo por 3 de nuevo no porque tienen que ponerlo por 3 dele a ese igual no por 3 ahora son 12 millones por 3 por 3 por 3 o por claro porque usted lo puso por 9 será por 6 coño pero que déjame dame calcular la cosa no 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 espérese por 6 espérese porque usted no es lo único que sabe matemáticas es igual porque ahí se borró la 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 son 12 millones 140 por 90 90 de 20 por 60 por 60 vamos 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 olvídese el caso es que aquí se está haciendo un robo del mismo diablo ese es el objetivo de este video denuncia que la la sobrepoblación que se están poniendo en la estadística para el presupuesto nacional están siendo manipuladas las estadísticas porque el pueblo oígame esto no lo está espérate 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 guancho el pueblo es que pague el impuesto para que esos muchachos se coman ese almuerzo escolar y ese desayuno escolar y usted que papá y mamá que se levanta a trabajar y que compra la sopita y que compra todo a través de todo y en la gasolina y de todo a que nosotros nos cobran los impuestos para que esos muchachos coman en la escuela y se desayunen y tengan un papel de baño y tengan todo agua y tengan buenos profesores y tengan de todo pero ese dinero miren uno de los de los de los hoyos que tiene el ministerio de educación es el departamento del INAVI entiende el departamento de licitaciones y el INAVI para la cámara y todos esos departamentos los que hay un maldito robo del mismo diablo ustedes entienden señor entonces el objetivo de esto es que usted como padre y madre sepa que es lo que está pasando porque es que a usted la libra de arroz le cuesta 45 pesos en el colmado entiende es por eso por eso que le cuesta a usted 296 pesos un galón de gasolina entiende porque nosotros estamos manteniendo un grupo de parásitos que lo que están es robándose el dinero del pueblo entiende eso es lo que está pasando y ese es el objetivo de este video denunciar donde se está yendo el dinero de la educación por eso que ustedes ven que en las escuelas la educación en los profesores no le importa nada aquí nadie le importa nada porque aquí todo el mundo sabe lo que hay los directores no le importa nada aquí todo el mundo lo que está buscándoselo de ellos para vivir bien exacto buscar todo el mundo está lo que está buscándoselo de ellos la mayoría de los tipos que trabajan en el estado porque el estado es una cosa y el gobierno es otra tú me entiendes el gobernador por ejemplo vamos a ver Luis Aminadez está administrando los fondos del estado el estado siempre va a estar ahí y el estado nunca tiene nada el estado lo recibe todo pero no tiene nada entiende por qué porque ese tigreaje que hay ahí son los que administran ese dinero no es de ellos pero como ellos lo hacen de ellos ese dinero es tuyo exacto pero como ellos lo hacen de ellos sobrevaluando licitaciones y haciendo trucos y muchísimas gracias porque tú sabes cuánto le dan por cada obra por cada licitación de esa que tú ganes por cada inversión que tú vas a hacer o lo que sea a ti te toca un 10% de la obra un 10% mientras más dinero hay en esas licitaciones ¿me entiendes? más alto tú consigue tú como incumbente incumbente un ejemplo ese tipo de educación ¿me entiendes? todo ese tipo que están ahí que son suplidores del estado que están trabajando junto con él tienen que darle a él su 10% ¿me entiendes? que eso se lo gana el limpio sí eso no va incluido nada eso es que él como incumbente de esa cartera hay que darle eso a él por regla porque esa es la regla del estado ese 10% cualquier construcción que se vaya a hacer de educación hay que darle 10% todos esos suplidores que están ahí tienen que darle su 10% no hay uno ahí que no tenga que darle ese 10% a ese usted se ganó 100 millones usted tiene 10 millones tiene que darle pero eso es limpio eso es la ley ¿por qué que no hace nada? espérese, espérese esa es la ley limpio imagínese cuando en toda esa escuela que hay que tanto eso sobre evaluaciones ¿cuánto le entran por otra mano? porque no es verdad que aquí todo el mundo va a estar robando en las escuelas y que ellos van a estar dándole ese presupuesto a toda esta gente y que ellos saben que se lo están robando y que ellos no saben de eso eso es mentira de que ellos nunca saben ellos saben ellos saben pero que dime tú dime tú ¿a dónde están las reglas aquí que le puedan hacer ley a esos tipos después que se van del gobierno? cogen los préstamos cogen un préstamo para educación y después le dejan la deuda al pueblo se roban el dinero y después le dejan la deuda al pueblo y el otro que venga ahí que se lo averigua como puede así mismo es y eso va de mano en mano mira eso va de gobierno en gobierno y como dijeron los gobernantes de España aquí no se mete preso a ningún presidente tú ves todo ese aguaje que está pasando ahora mismo con la justicia eso es aguaje eso no es nada tú me entiendes ahorita se queda en el olvido y por eso de que venga aquí un gobernante nuevo toda esa gente va para su casa ¿por qué? porque lo indultan que lo indultan un indulto y si gana Roque para allá ahí es la cosa diferente ¿tú me entiendes? y si gana Yadira ya yo te di a ti ¿me entiendes? que Yadira gana ¿me entiendes? Yadira puede ganar la presidencia como te digo a ti pero que hay tres poderes el ejecutivo que es Yadira si gana el legislativo juez los senadores y diputados los legisladores los que hacen leyes ¿tú me entiendes? que son tipos la mayoría en ese congreso que están ahí que están puertos ¿tú sabes por quién? por el narcotráfico no espérate 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 pero espérate déjame hablar también ¿tú sabes por qué están puertos la mayoría de esos tipos para hacerle la ley a ellos? por los ricos de este país por los empresarios es una mafia ¿tú me entiendes? es una mafia que hay ¿me entiendes? y todos esos congresistas que están ahí y todos esos senadores les responden les responden ¿me entiendes? ¿a quién es? sí y entonces ser empresario es un delito no no un delito lo que pasa es que hay tipos que comprende ahí vamos a hablar te voy a poner a ti entonces Yadira empresario Yadira es una mafiosa Yadira esto yo le voy a hacer una pregunta Roque Paya Roque Paya así mismo como Yadira y Roque Paya hay muchos empresarios serios y que se han ganado sus cuartos seriamente espérate un momento entonces ahí el 70% de esos legisladores se ha demostrado en la justicia y en la DEA que están puestos ahí por el narcotráfico a mí no me venga con ese cuento de que hayan dos o tres ahí que ellos le cogieron dinero a empresarios y le cogieron dinero a los ricos y le cogieron dinero a todo el mundo eso es otra cosa pero la mayoría ahí no sabe ni cagar ni ir al baño ni siquiera escribir su nombre y son ahí de que diputados porque lo pusieron ahí y porque están cuánto cuánto hay presos ahora mismo en el 2023 cuántos diputados hay presos cuántos están en tradición el caso Falcón entonces no vamos a hablar de eso el narcotráfico que está patrocinando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados bueno señores de aquí el comentario de hoy un comentario de Guancho un comentario más ya ustedes saben Yadira va en el 2024 con Roque Payá en el PSC Partido Socialista Cristiano ¿qué te opina de eso Guancho? que Yadira va con Roque Payá Partido Socialista Cristiano y no nos detiene nadie vamos para el poder señores no se lleven por boca de ganso ¿entienden? el Partido Socialista Cristiano es una realidad y para allá es que vamos y para allá es que va con Yadira va Yadira va con Roque Payá el cobrador y vamos a la batalla y vamos para allá amén señores ya ustedes saben compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News la voz del pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!